Unidades especiales de la policía desbarataron una presunta organización dedicada al robo de vehículos y adulteración de documentos. 23 allanamientos sirvieron para incautar vehículos, dinero y documentos que estarían revelando esos documentos los delitos que esta presunta banda supuestamente cometía. Veamos el desarrollo de la información en el siguiente reportaje. El operativo fue planificado milimétricamente en los grupos tácticos de la policía. A la cabeza agentes de la unidad de inteligencia contra inteligencia y coordinación transnacional cruzaban la ciudad en busca de supuestos integrantes de una red delictiva dedicada a la sustracción de automotores. Así llegaron hasta el sector de Tumbaco. En este inmueble todos estaban dormidos. La policía ingresó en busca de uno de los sospechosos que minutos antes arribó en su vehículo. Inquilinos, propietarios y visitas se levantaron algo asustados. No sabían lo que pasaba ni a quién buscaban, pero la acción estaba autorizada por un juez y vigilada por la fiscalía. Arriba, 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 por ahí, por ahí. El movimiento fue intenso. El hombre que buscaban al percatarse que algo raro pasaba, buscó salir y se escondió en la parte de atrás de la casa, pero finalmente los policías lo ubicaron. Una organización delictiva que se encargaba de sustraerse vehículos, comprar o adquirir vehículos sustraídos en Colombia, traerlos acá al país, someterlos en las mecánicas a diversos procesos para cambiar las identificaciones tanto de placas como de chasis. De forma simultánea, policías del GOE, GIR, PJ y agentes de la DGI ingresaban a 23 inmuebles en busca de evidencias como contratos de compra y venta, matrículas de vehículos, placas, entre otros documentos que ayuden a sustentar el delito, por lo que son investigados. Proceder después a su legalización mediante falsificación de documentos y la correspondiente venta. Medo operativo que terminó en horas de la madrugada, dejando como resultado más de una docena de personas detenidas, vehículos incautados, así como allanamientos realizados en diferentes puntos del distrito metropolitano de Quito. Dos meses de investigaciones que la madrugada de este jueves terminaron en Carcelén, mitad del mundo, tumba, colofelia, entre otros puntos. Un trabajo exitoso entre los detenidos estaría el cabecilla de la organización. Es el robo a vehículos como uno de los delitos que han ido bajando con este tipo de operativos. Detalles de cómo operaban, qué contactos tenían para poder conseguir los documentos y legalizar los vehículos, entre otros datos, se conocerán en las próximas horas. En Quito, con cámara de Javier Bravo, informó Iván Casamen.